Recién nacidos, cuando acaban de salir a la vida extrauterina, todavía tienen el recuerdo de la vida intrauterina y hay que pensar en el ambiente en el que estaban. Estaban dentro del útero, en una posición flexionada, con unos límites muy delimitados, a la que estiran un brazo se notan el útero, notan unos límites que cuando salen, de repente esos límites no existen y esto les desorganiza. ¿Desorganizar qué significa? Que ellos a la que mueven y no notan ese límite, pues muchas veces dan sobresaltos, empiezan a llorar, incluso pueden hacer vómitos, pueden ponerse cianóticos por no notar ese límite que tenían durante tantos meses. Para ellos eso era un confort, por eso al dejarlos sobre la cunita, sobre todo cuando acaban de nacer, se sienten tan incómodos y quieren todo el rato estar en brazos porque necesitan esa contención y ese notarse limitado su espacio. Entonces es muy importante tener en cuenta esta transición que hacen de este ambiente tan cerradito, tan neutro, tan estable, al nacer para entender sus reacciones. Entonces al dejarlo en la cuna, sobre todo las primeras horas después de nacer, va muy bien hacerles como un rollito con una toalla para que se sientan con ese límite, simulando un poquito el límite del útero para que cuando ellos se muevan no noten esa desestabilización de que su mundo es infinito y no finito como lo era hasta entonces. Entonces es importante conocerles y tratarles como tal. Igual que la manipulación, ellos están acostumbrados dentro del útero a que no les toquen, ellos tienen libertad de movimientos. Entonces cambiarles el pañal, cambiarles la ropa, todo eso para ellos les genera un estrés muy, muy, muy importante. Entonces hay que intentar hacerlo con el máximo cariño, con el máximo tacto, delicadeza.